Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Diana Celene. Pues en esta ocasión, como vieron en el título, vamos a hablar de un tema más serio. Yo creo que es el primer tema serio que vamos a tratar aquí yo solita con ustedes. Que espero que quede bien, porque la intención de este video, más que nada, no es darles los consejos como si yo fuera psicóloga, porque no lo soy, y no soy experta en salud mental, así que no les estoy aconsejando nada. Solamente quiero hablar un poco desde mi experiencia, las cosas que he aprendido y que yo creo que nos van a servir en general a todos. Y sobre todo en esta ocasión, porque hay un caso en específico de una persona que yo quiero, que es una persona cercana, que me gustaría que a lo mejor así como ella y otras personas que estén en alguna situación de este tipo puedan salir de ahí. Y para comenzar, pues vamos a hablar de amor propio, de autoestima, de querernos a nosotras mismas para poder salir de ese hoyo en el que a veces nos hundimos y en lugar de salir a veces nos vamos hundiendo más y más y al fin de cuentas ya no sabemos cómo huir de ahí. Entonces siempre nos dicen amor propio, autoestima, tienes que quererte a ti misma, aceptar tus defectos. Pues sí se dice fácil, pero cuando nos dicen, sí, tienes que levantarte, verte mejor, arreglarte, hacer ejercicio, alimentarte bien. Todo eso está perfecto, todo eso hay que hacerlo, hay que preocuparnos por cómo nos vemos en el espejo, lo que proyectamos en el espejo, si nos gusta, pero sin ser tan duros con nosotros mismos. Ahí es donde entra este amor propio, en el no voy a ser tan dura con mis defectos físicos, pero tampoco voy a ser tan dura en los defectos de mi carácter. Todos los tenemos, por eso somos imperfectos, pero podemos mejorarlos. ¿Cómo mejorarlo? Ahí sí entra, ve con un especialista. Si tú quieres mejorar tu carácter, entablar mejores pláticas con tus seres queridos, simplemente la convivencia no es tan fácil y tú te das cuenta que muchas veces es por tu carácter, por cosas que haces que a los demás les molestan. En fin, hay tantas cosas que podemos mejorar de nuestro carácter y de nuestro aspecto físico también. Sentirnos bien por fuera y sentirnos bien por dentro. Otro punto muy importante que me parece es saber que hay cosas que no podemos controlar. Yo creo que me ha costado trabajo entender que hay cosas que no voy a controlar, no porque hay, lo quería controlar todo, no, 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 tampoco era así, pero hay cosas que nos enojamos a lo mejor porque no salieron como nosotros queríamos o porque una persona actuó de tal manera. No podemos controlar las situaciones y no podemos controlar a las personas. Eso no va a suceder. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, llega una paz y una tranquilidad. Vamos a trabajar también en eso. También en ocasiones sucede que lo que aprendemos es pues lo que hacemos. Hay cosas que debemos de, no sé si sea correcta la palabra, pero desaprender. Dejar de hacer las cosas que aprendemos en nuestra casa, en que sabemos que fueron un error. O sea, los papás también cometen errores, las mamás cometen errores y lo van a seguir cometiendo y no pasa nada, solamente hay que detectarlo y saber qué es lo que yo estoy repitiendo, qué es lo que yo no quiero, esto no me gustó, no me gustó como me educaron en este aspecto, no lo voy a repetir. Aquí creo que entra de nuevo esta salud mental que queremos ganar todos o creo que la mayoría al menos la buscamos, tratamos de mantener nuestra paz y nuestra tranquilidad a pesar, pues de los retos que tenemos día con día. Entonces yo creo que si trabajamos en nosotros, vamos a poder lidiar con los problemas o los retos el día a día, porque vamos a estar en paz con nosotros mismos. Al estar en paz con nosotros mismos, muchas veces ni siquiera nos afecta lo que el de enseguida está haciendo. Hablando de esto, muchas veces tenemos, y aunque no lo queremos aceptar, porque realmente nos pasa y me ha pasado y me sigue pasando en aspectos de mi vida que creemos que no guardamos rencor, decimos, yo no guardo rencor, no tengo rencor, no tengo odio, no tengo nada que reclamarle a nadie. Y muchas veces nos damos cuenta que realmente sí tenemos un rencor, un resentimiento o cosas que nos afectaron en nuestra vida y que nos siguen afectando de cierta manera que podemos llegar de nuevo, les digo, con un terapeuta, con una psicóloga, con un psiquiatra, dependiendo de lo que tú necesites, y arreglarlo. Aquí también entra un especialista, así que vamos todos a buscar un especialista. Yo creo que otra cosa muy importante para lograr esta paz, esta tranquilidad, es evitar a las personas que nos hacen mal, personas negativas, que no aportan nada a nuestra vida y que solamente nos quitan. No hablo solamente de amigos, de familia, aléjate de esas personas. ¿Para qué la quieres cerca de ti? Si es difícil tomar esa decisión, es muy, muy, muy difícil. Y yo creo que en algún momento les haré otro video hablando de ese tema. Aunque cuesta al principio, cuesta mucho. Después dices, es una de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida. Y tengo paz, tengo tranquilidad. Y me puedo conocer de nuevo, puedo saber quién soy. Porque muchas veces esas personas no te dejan tener una identidad. Están como una sombra que te cubre y no puedes salir de ahí. Y muchas veces no te das cuenta ni por qué. También entra, por supuesto, en las parejas, que es con las que pasamos en ocasiones la mayor parte de tiempo. Ya cuando eres una persona que vive con tu pareja o que pasas demasiado tiempo con tu pareja, te empieza a afectar más. Obviamente que te va a afectar de cualquier modo, pero cuando ya vives con una persona, te afecta mucho, mucho más. Porque se supone que si estamos juntos es para ser un equipo. Si no están siendo un equipo. Si solamente hace que pierdas esa esencia, ese brillo que tú tienes, que te caracteriza. Si te das cuenta que ves otras parejas, que tú dices, quisiera, quisiera ser como esa pareja. Quisiera que él me tratara como él le está tratando a ella. Quisiera que tuviera esos detalles conmigo. Que simplemente yo note que me procura. Me refiero así en este caso porque es por una mujer que yo quiero, admiro y respeto. Y que es una mujer alegre, que es una mujer trabajadora. Que ese tipo de cosas que van mermando todo esto bueno que acabo de mencionar de su personalidad. Entonces, ¿qué puedo ser yo? O sea, no puedo ser nada. No puedo ser nada así como una amiga que se te acerca y te dice y tú solamente le dices, déjalo. Pero no es así de sencillo. Hay que tocar más puntos. Y espero que realmente este video les sirva. Yo creo que si le sirve a una persona, me doy por bien servida. Realmente sería lo máximo. Pero si ayuda a más personas, pues obviamente que voy a hacerla más feliz de que tomen esta información a su favor. Y que se amen y que salgan de todo esto. Pero volviendo a este tema, esa persona solamente, no sé, te deja esperando por horas a que pase por ti. Pasa por mí en dos horas. Y ahí te tiene esperando. Y tú le llamas y le llamas y le llamas. Y resulta que nunca aparece. Ese tipo de detalles, esas y muchas más, que las juntas y dices tú, la persona no me quiere, no me respeta, no me valora. ¿Qué hago aquí? Y muchas veces nos damos cuenta del qué hago aquí, pero tampoco sabemos cómo salir. Decimos, ay, pero es que a lo mejor va a cambiar. Y ahí, cuando tú digas, quiero que cambie, entonces no estás con la persona que tienes que estar. Simplemente ahí, amiga, date cuenta. Con esa persona no es. Con esa persona no vas a lograr que cambie. ¿Y por qué cambiar a una persona? Entonces mejor busca a la persona que se adapte a tu personalidad, que puedan ser un complemento, que puedan ser unos compañeros, que puedan caminar juntos de la mano y que no solamente tú estés dando. Y aparte de todo, dice que exageras todo. ¿Qué hacemos ahí? No sé qué hacemos ahí. Y si tú estás pensando, no voy a encontrar a una persona que me quiera, una persona que me valore. Entonces no hagas eso, porque eso es no querernos a nosotras mismas. Y el objetivo de este video es que tú te quieras a ti misma. Y si ahorita no lo estás haciendo, agárrate de todas tus fuerzas y sal de ahí así, sin pensarla, sin pensar. A lo mejor cambia. Es que a lo mejor me da miedo empezar una vida nueva, a trabajar. El miedo que tú tengas, hazlo a un lado. Sí se dice muy fácil, pero si tomas la decisión, lo vas a hacer como sea. Voy a dejar a esta persona, voy a empezar de nuevo. Y cuando tú te ames, cuando tú digas, soy valiosa, yo soy hermosa, por dentro, por fuera, y voy a ser más, porque voy a trabajar en mí, la persona que tú quieres va a llegar a ti solita, sin que tú la esperes siquiera, sin que tú la busques siquiera. Y pues nada, esos eran los puntos que me parecieron importantes para todas las mujeres y también todos los hombres que vean este video, ojalá, pues no estén pasando por una situación así, pero si es así, que les sirva. Nada más que decirles, espero que me dejen su comentario, si tienen una historia parecida, que la dejen aquí en los comentarios, que si tienen un consejo más, pues las personas que estén pasando por esta situación, por favor también, déjenla aquí abajo en los comentarios, denle like a este video, compártanlo para que llegue a esas personas, y pues sin más, les mando muchos besos y nos vemos en la próxima.